Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a abordar los géneros teatrales Los géneros son categorías en las que podemos agrupar a los espectáculos teatrales de acuerdo a afinidades temáticas o formales o bien de acuerdo al efecto pretendido, por ejemplo si bien los géneros son abstracciones teóricas, son modelos teóricos que nos permiten pensar, abordar, teorizar sobre un corpus específico de obras ese modelo teórico no es un modelo meramente abstracto sino que obedece también a hechos históricos concretos es decir, los géneros se hacen, se constituyen a partir de una tradición hay un corpus de obra en las cuales encontramos similitudes formales y a partir de ese cuerpo histórico perteneciente a un determinado periodo, a un determinado sistema teatral damos por sentado, digamos, o inferimos de algún modo un género por lo tanto van a ver que los géneros son históricos y si bien hay géneros que atraviesan las épocas hay otros que responden a periodos específicos por ejemplo, el drama satírico griego, ¿no es cierto? es un género que solo existió en la antigua Grecia y que no se trasladó a otras épocas, a otros sistemas teatrales ni existe actualmente como género aunque los géneros son definiciones teóricas a posteriori es decir, que dependen de un corpus de obras existente hay que decir que el género tiene la facultad de condicionar la producción sucesiva es decir, una vez que el género se instala que participa de una tradición ese género modela las obras que a partir de allí se crean es decir, tiene una incidencia práctica vamos a ver dentro de un momento cómo inciden los géneros si bien el origen de los géneros es literario el primer análisis teórico sobre los géneros es justamente la poética de Aristóteles el texto fundante de toda la tradición crítica teatral y en la poética aparece, digamos, como gran preocupación el tema de los géneros sobre todo en la definición de la tragedia ¿no es cierto? ¿qué es la tragedia? lo cierto es que hoy en día no podemos pensar a los géneros únicamente como una entidad literaria vamos a ver que los géneros también actualmente definen cuestiones escénicas veamos ahora las funciones de los géneros ¿para qué sirven los géneros? los géneros sirven al crítico para organizar un corpus de obras para determinar, digamos, el análisis de obras que comparten un conjunto de rasgos formales es decir, el género sirve como un ejercicio crítico el género sirve a los autores teatrales en la medida en que, como dijimos al participar de una tradición al compartir esa tradición en un conjunto de rasgos formales se tornan también preceptivos es decir, permiten una escritura que se acomode al género permite transitar una especie de, vamos a decirlo un poco brutalmente una receta de escritura un formato de escritura diríamos casi un procedimiento de escritura los géneros también sirven al espectador en la medida en que orientan la mirada es decir, le permiten entender al espectador en qué tradición teatral está cómo debe ser mirado ese espectáculo cuál es el objeto de su placer es decir, dónde debe poner el disfrute y sobre todo también qué se espera de él finalmente sirve a los realizadores teatrales en la medida en que les permiten a los realizadores resolver ciertas cuestiones formales escénicas tanto a los directores voy a dar un ejemplo por ejemplo, si estamos ante una tragedia o ante una comedia no es igual el ritmo de la puesta en escena cualquier director sabe que la comedia tiene un ritmo más ligero que la tragedia si es un escenógrafo o un iluminador también en este caso hay una pauta muy clara el iluminador todas las comedias se iluminan con mucha más luz que una tragedia y si es un actor también porque hacer una comedia o hacer una tragedia implica dos tonos de actuación muy distintos qué queremos decir con esto que los géneros como ya adelantábamos no son únicamente literarios hoy por hoy tienen también una implicancia escénica cuando decimos que el género es un modelo teórico lo que queremos lo que queremos significar es que probablemente no todas las obras que corresponden al corpus de ese género se acomoden en un 100% en una situación ideal a ese modelo teórico por lo tanto el género es una abstracción teórica con la cual las obras en algún sentido friccionan es decir establecen relaciones de conformidad y también establecen alejamientos rupturas tensiones con el género vamos a ver ahora los principales géneros teatrales vamos a definirlos y a ver bueno a dar algunos ejemplos de cada uno el primer género que vamos a ver es obviamente la tragedia es un género fundante es decir aparece ya en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. y era de hecho en la antigua Grecia el género de mayor jerarquía mucho más que la comedia la prueba está en que en las fiestas de celebración en las cuales se representaba el teatro le daban más tiempo más días de representación a las tragedias que a las comedias la tragedia tiene un tono serio y se pregunta habitualmente por cuestiones filosóficas u ontológicas es decir indaga en la esencia del ser humano la tragedia describe un movimiento descendente del héroe es decir un movimiento que va de la dicha a la desdicha y cuyo desenlace es funesto habitualmente la muerte en cuanto al personaje trágico es siempre un personaje de condición noble en un doble sentido es noble de condición social noble perteneciente a la aristocracia es un rey es un príncipe en algunos casos es incluso un semidios y noble también de condición moral el personaje trágico tradicional o digamos canónico por decirlo de algún modo es un personaje que no tiene la culpa que es moralmente intachable digamos el caso es Edipo Edipo quiere evitar todo cuanto hace todo cuanto está a su alcance para evitar el oráculo y termina cumpliéndolo el personaje trágico es alguien mejor al espectador de hecho es mirado desde abajo cuando vemos al héroe trágico lo vemos como un hombre grandioso gigante es alguien superior a nosotros el héroe trágico se ve arrastrado hacia su hacia su destino no importa cuánto haga ya está digamos su futuro determinado de antemano a veces como decíamos por el destino o a veces por una falla moral en su carácter el primero es más el caso de los griegos el segundo se acerca más al caso isabelino por ejemplo la tragedia trabaja con un lenguaje elevado es decir con pretensiones poéticas y su finalidad el efecto que he pretendido es la catarsis el término catarsis fue definido ya por Aristóteles la catarsis se produce mediante nuestra identificación con el héroe es un efecto purificador purgador de las emociones dice Aristóteles que se produce mediante la piedad y el horror piedad porque nos condolemos nos apiadamos del personaje decimos pobrecito Edipo ¿no es cierto? mira lo que le pasa pobrecito de él y horror porque entendemos que si esto le pasó a Edipo ¿qué nos puede pasar a nosotros? en cuanto a los periodos en que encontramos tragedia obviamente encontramos tragedia en la Grecia y en la Roma antiguas es decir en el periodo clásico y nos reencontramos con la tragedia después del renacimiento ¿no? tanto en el teatro isabelino como en el clasicismo francés por fuera de estas épocas hay otras donde aparecen tragedias no son épocas donde la tragedia haya florecido o se haya desarrollado pero digamos en general tragedia encontramos en todas las épocas por supuesto que acentuadas o como género operativo digamos en estos periodos que hemos ido mencionando ejemplos de tragedia son ya lo dijimos el Edipo de Sófocles o la Oristíada de Esquilo en ambos casos correspondientes a la antigua Grecia en el caso de Isabelino obviamente es una tragedia el Hamlet de Shakespeare o el Macbeth Shakespeareano y como ejemplos en el siglo XX podemos mencionar Bodas de Sangre de Federico García Lorca o en un caso ya no canónico sino en fricción con el género podríamos pensar de alguna manera a Esperando a Godot de Beckett como una tragedia postmoderna hablemos ahora de la comedia que es un género antitético enfrentado a la tragedia en parte porque los dos se originan más o menos en el mismo periodo y en parte también porque van a ser como por tradición de alguna manera como los dos polos dentro de los cuales se organizan las diversas tradiciones teatrales en la comedia prevalece el tono irónico satírico o paródico y habitualmente se tocan en las comedias temas sociales o vinculados a la crítica de costumbres el movimiento de la comedia es contrario al de la tragedia decíamos que la tragedia tiene un movimiento descendente la comedia tiene un movimiento ascendente es decir va de la desdicha a la dicha suele tener un desenlace feliz obviamente en la tradición clásica un casamiento el personaje cómico es alguien inferior al espectador también en un doble sentido en un sentido de clase porque el personaje cómico tradicional es un criado y en un sentido moral o sí o vinculado a lo que llamaríamos la virtud porque el personaje cómico es alguien que muestra una flaqueza moral muy evidente es un glotón es un mentiroso es un tonto es alguien con un vicio muy evidente y esta característica sitúa al espectador en una condición de superioridad con respecto al personaje cómico superioridad que nos habilita a reírnos de él si el personaje trágico es visto desde abajo como un ser grandioso el personaje cómico al contrario es visto desde arriba el espectador se sitúa por encima del personaje cómico el arco el movimiento el recorrido digamos del personaje es siempre un recorrido enrevesado lleno de complicaciones de malentendidos si bien el personaje cómico suele ser un tonto o alguien con una flaqueza moral muy evidente es pícaro es pillo y eso hace que muchas veces se salga con la suya y termine digamos en un desenlace feliz o muchas veces aunque el desenlace no sea feliz aunque el personaje no se salga no obtenga lo que quiere aunque el personaje sea castigado por decirlo de alguna manera el castigo es leve y es una enseñanza para el personaje a diferencia de la tragedia la comedia utiliza un lenguaje más bien bajo a veces plagado de dobles sentidos o a veces abiertamente grosero la comedia se sitúa siempre lejos de la corrección del lenguaje el efecto perseguido es doble por un lado hay un efecto inmediato en la comedia que es la risa lo que se persigue es la risa del espectador pero la comedia a diferencia de la farsa tiene una segunda pretensión que es de algún modo el dejarle al espectador una enseñanza es habitualmente la corrección de un vicio a través de la sátira por ejemplo o el señalamiento irónico sobre otras obras u otras tradiciones artísticas o teatrales como es el caso de la parodia o una crítica al sentido a través de una una adopción del sinsentido como es el caso del absurdo en cuanto a los periodos en que encontramos comedia obviamente la encontramos en el periodo clásico en Grecia y en Roma también encontramos comedia en el teatro isabelino y por supuesto que encontramos comedia en el siglo XX de hecho probablemente sea el género hoy más desarrollado al menos en el teatro de Buenos Aires ejemplos de comedia son El soldado fanfarrón de Plauto en la antigua Roma Sueño de una noche de verano de Shakespeare en el caso del teatro isabelino y por ejemplo La cantante calva de Ionesco en el siglo XX vamos a hablar ahora de la tragicomedia que es una forma teatral que obviamente combina mezcla elementos de la tragedia y de la comedia en general suele verse como una obra de tratamiento serio que tiene sin embargo un final feliz o al menos un final no funesto el tono es más ligero que el de una que el de una tragedia y la tragicomedia se desarrolla fundamentalmente después del renacimiento vamos a encontrar sobre todo tragicomedia en el siglo de oro español en cuanto a los personajes de la tragicomedia encontramos las dos tradiciones de personajes encontramos personajes nobles aristócratas típicos de la tragedia que tienen que encuentran en la tragicomedia un tratamiento serio y encontramos personajes de criados personajes de graciosos es decir personajes de la tradición cómica en cuanto al arco el movimiento de la tragicomedia suele estar plagado también de enredos y de golpes de efecto teatrales no se atiene de ninguna manera a las unidades aristotélicas recuerdan la unidad de acción la unidad de tiempo y la unidad de lugar que son propias de los géneros puros de la tragedia y de la comedia sobre todo a partir del renacimiento con los preceptistas y como ya señalábamos tiene final feliz o al menos un final no funesto en lo que respecta al lenguaje mezcla un lenguaje elevado y poético con un lenguaje más coloquial y vulgar también en este caso vemos que se que se entroncan se relacionan los dos polos el polo trágico y el polo cómico en cuanto al efecto que persigue siempre hay un efecto moralizador hay una la idea de darle al espectador una enseñanza ¿no? y el periodo en el que más encontramos tragicomedia es como ya anticipamos el siglo de oro español López de Vega que es el gran teórico del teatro del barroco español dice en el arte nuevo hacer comedias que lo trágico y lo cómico deben ir unidos no separado como decían los preceptistas aristotélicos porque en la vida los encontramos juntos vamos a mencionar como ejemplos de tragicomedia a Fuente Ovejuna de López de Vega a La vida es sueño de Calderón de la Barca y también a el Cid de Corneil el propio Corneil lo veía como una tragicomedia abordaremos ahora el drama que es un género muy importante sobre todo en el presente el drama en algún sentido desplaza a la tragedia con el surgimiento de la burguesía es el nuevo género que se encargaría del tono serio ¿no es cierto? y es obviamente el más empático de todos los géneros busca como ningún género la identificación entre el espectador y la escena y se desarrolla como ya dijimos a partir del ascenso de la burguesía durante el siglo XVIII fundamentalmente constituyéndose como un espejo del espectador a diferencia de la tragedia y si bien comparten el tono predominantemente serio en el drama caben las escenas y los momentos cómicos suele llamarse a este género una tragedia de living o una tragedia familiar lo que pone el acento en en el carácter digamos de identificación que tiene este nuevo género y en el hecho de que la mayoría de las obras de este género acontecen a diferencia de la tragedia no en el ámbito de lo público sino en el ámbito de lo privado en cuanto al personaje del drama a diferencia de la tragedia que habla de seres superiores a nosotros y de la comedia que habla de seres inferiores a nosotros el drama le plantea al espectador un igual el personaje del drama es un espejo del espectador es alguien como nosotros que pertenece a las clases trabajadoras o a la pequeña burguesía profesional y como ningún otro este género esta situación de espejo promueve la identificación promueve la relación de empatía el personaje del drama se enfrenta a una serie de conflictos consigo mismo y con el medio social el movimiento del héroe del drama no depende de su suerte sino de su carácter el personaje dramático es alguien que a lo largo de la obra experimenta un cambio en cuanto al lenguaje el drama utiliza un lenguaje coloquial y evita por todos los medios un tratamiento poético o literario de la palabra el efecto que genera el drama es obviamente un efecto realista y de hecho vamos a ver que la forma más perfecta más canónica del drama burgués es el drama realista el efecto perseguido por el drama es el de brindarle al espectador una enseñanza a través de la identificación en su proyección con el héroe en su en su identificación digamos con el héroe el espectador acompaña el recorrido el camino del héroe y al final de ese recorrido o de ese camino encuentra una enseñanza o una tesis social es lo que habitualmente se conoce como teatro de tesis el teatro que pretende afirmar pretende difundir de alguna manera una idea en cuanto a los periodos en los que encontramos drama es fundamentalmente el siglo XVIII en adelante y el drama moderno digamos atraviesa diferentes formas tenemos un drama romántico en la primera mitad del siglo XIX tenemos un drama realista en la segunda mitad del siglo XIX tenemos entre fines del siglo XIX y los primeros 10 o 20 años del siglo XX un drama simbolista en fin hay un drama expresionista también en las primeras dos o tres décadas del siglo XX en fin el drama adopta diversas modalidades casi todas respetan esta estructura profunda que hemos ido señalando con por supuesto algunas variantes propias de cada una de esas estéticas entre los ejemplos que vamos a dar de drama hablaremos de por supuesto un drama canónico que es Casa de Muñecas de Ibsen ejemplo del drama realista la intrusa de Metterling como ejemplo del drama simbolista y podríamos hablar de el el zoo de cristal de Tennessee Williams como un ejemplo del drama realista del siglo XX vamos a hablar ahora del melodrama el melodrama es un género que aparece después de la revolución francesa aparece obviamente en Francia melodrama significa etimológicamente drama musical sin embargo cuando pensemos en el melodrama no debemos pensar en algo como la ópera o como la zarzuela no debemos pensar en un género musical sino sino que esa etimología de lo musical tiene que ver con que en primera instancia la música enfatizaba el elemento sensible que es lo que va a caracterizar al melodrama el melodrama es un género que subraya el elemento emocional o sensible que apela a una a un efecto lacrimoso en el espectador y que está muy vinculado a todo tipo de golpes de efecto el personaje del melodrama es un personaje definido en su carácter moral de modo maniqueo es decir sin ninguna ambigüedad o es bueno 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 incapaz de ninguna maldad o es alguien malo malo completamente malo que hace el daño casi por placer aunque aunque el daño no tenga ninguna lógica son personajes estructurados a través de de un cincelado como muy nítido no tienen ambigüedad no tienen contrastes no tienen conflictos son abiertamente lo que son son de hecho modelos morales y eso tiene que ver con el arco y con el efecto pretendido por el melodrama el recorrido del personaje melodramático sufre todo tipo de vaivenes acontecimientos inesperados giros dramáticos en la en la trama revelaciones mentiras ocultamientos todas esa serie de vicisitudes prueban el carácter del héroe que sin embargo se mantiene siempre firme en la bondad todo ese arco de peripecias rozan lo inverosímil pero sin embargo siempre al final el bien triunfa y la maldad es castigada el lenguaje que aborda el melodrama tiene pretensiones poéticas es a veces sensibilero y también un poco cursi en cuanto al efecto pretendido el melodrama trabaja justamente para enseñar valores morales que son los valores morales que tiene el personaje positivo el bueno y esto se hace a través de una identificación fácil es decir siempre se propone al héroe como modelo moral cuya digamos bondad es inquebrantable y por lo tanto hace que uno se identifique muy rápidamente y a través de la manipulación emocional y el recurrir digamos a todo tipo de golpes de efecto tendientes a provocar la emoción del espectador se pone a prueba o se sostiene esa identificación con el héroe y al final encontramos que triunfa la virtud y la maldad es castigada en cuanto a los periodos en los que se desarrolla el melodrama dijimos que aparece después de la revolución francesa su desarrollo va a coincidir con el romanticismo es decir la primera mitad del siglo XIX puntual pero no únicamente en Francia y en la en el presente a lo largo de todo el siglo XX vamos a encontrar el melodrama muy identificado con aquellos productos de la llamada baja cultura habitualmente con los folletines con las con la con la literatura por entregas y sobre todo con los productos televisivos con las llamadas telenovelas por último vamos a hablar de la farsa que es una forma vulgar de la comedia tiene su origen en Grecia y sobre todo en la Roma clásicas y consiste en una obra en general breve de tono muy cómico con una búsqueda muy grande del efecto de la risa que habitualmente apela a un registro vulgar obsceno y que promueve sobre todo la corporalidad es un género innoble de baja jerarquía habitualmente muy popular es el hermano bastardo de la comedia el personaje farsesco es por tradición un tonto un imbécil un arlequín un fantoche un bufón si si el personaje cómico ya se sitúa por debajo del espectador el personaje farsesco se sitúa muy pero muy por debajo del espectador el movimiento de la farsa suele girar siempre en una concatenación de pequeños engaños e intrigas muy menores con argumentos muy endebles muy mal estructurados no tienen la solidez de los géneros serios donde habitualmente al final aquel que pretende burlar termina siendo burlado la farsa utiliza un lenguaje vulgar grosero escatológico y de doble sentido no no se priva prácticamente de nada para hacer reír es siempre la comedia de lo bajo corporal donde se alude a la genitalidad a lo decíamos a lo escatológico ¿no? a todo aquello que es en algún sentido es una comedia impúdica el efecto pretendido es la carcajada espontánea del espectador no la sonrisa intelectual de la comedia de texto sino abiertamente la carcajada la corporalidad casi al borde de esa risa que nos descompone del llanto y a diferencia de la comedia no tiene ninguna otra pretensión que la carcajada de allí que la farsa prevalezca durante todos aquellos periodos en que se desarrolla el arte popular el teatro popular está muy vinculada al teatro físico corporal a las habilidades a las destrezas a las acrobacias a las patadas en el culo a las tortas en la cara a un humor digamos muy físico y es evidente entonces que se va a desarrollar como ejemplo de un periodo muy nítido en la comedia del arte ¿no? en el renacimiento italiano alrededor del año 1500 a 1700 y en todas las formas de teatralidad popular derivadas de esa comedia del arte en el clown en todo lo payasesco en todo lo circense muy habitualmente en el teatro de calle en fin en todas las tradiciones de teatro popular se va a ser muy presente el signo el gesto farcesco la farsa suele estar emparentada con el grotesco como estética y aparte de comedia del arte que ya mencionamos vamos a encontrar ejemplos de farsa en el huburrey de Alfred Charry o en el caso argentino en el humor de urdapillete y tortonese o de gazalla propio de los de los años 80 el teatro contemporáneo nos enfrenta a una crisis de los géneros que es también una crisis del drama y una crisis de la tradición que comienza con las vanguardias ustedes saben que las vanguardias tienen un afán de ruptura y esa ruptura acontece en todos los campos teatrales también en el orden de los géneros los géneros van a ser transgredidos los géneros van a ser violentados los géneros van a ser puestos a prueba y aunque no podemos decir que vayan a terminar desapareciendo lo cierto es que hay una porción muy grande del teatro contemporáneo que no puede ser pensada en términos de género hay otros espectáculos en cambio que recuperan esas tradiciones que retrabajan que releen que revisitan los géneros pero el problema de los géneros en el teatro contemporáneo es muy complejo de forma tal de que a veces encontramos en un espectáculo no un acomodamiento un género sino elementos propios de un género por otra parte el cruce del teatro del siglo XX con otras tradiciones artísticas con otros lenguajes incluso ha hecho que hoy los géneros se expandan y no sean únicamente los géneros tradicionales teatrales sino que podemos encontrar en espectáculos contemporáneos géneros que provengan de otras tradiciones de otros lenguajes artísticos por ejemplo el género fantástico que es propio de la literatura o el western o el root movie que son géneros propios del cine o el terror que es un género en origen literario y cinematográfico o la ciencia ficción en fin esos géneros que no son ni en origen ni por tradición teatrales el siglo XX y la mixtura las relaciones que el teatro ha entablado con otras artes nos permite encontrarlo en el teatro contemporáneo bueno esto ha sido todo por hoy con esto terminamos este video dedicados a los géneros espero que les haya sido de utilidad y nos veremos próximamente en otro video gracias